El Brando El Brando El Brando Amigos salen varios conocidos doble cara, doble cara Al chile no confío porque luego te traicionan a la mala, a la mala Soy desconfiado La vida me hizo así Pero al vergaso Le sigo hasta morir Soy el Brando, ya varias veces me han jugado chueco Son pruebas de la vida por ratas no me molesto Ando sencillo por la vida siempre fresco Esto de la soledad afirma que le tome afecto Reservado, al chile me mantengo bien callado Si algo prendí bien afuera que me mantenga sordiado Porque sabemos que el pinche diablo no duerme Ahorita me dan la mano, mañana quieren ponerme a doce Me acuerdo que yo estaba bien morrito Me puse bien cales y al dinero me hice adicto Me callate que yo quería más y más Al chile me marre un huevo y al gabacho fui a cruzar Yo estaba bien macizo, yo estaba bien consciente que venía No venía ni a jugar ni a demostrar mi felonía Venía a hacer más billete lo único que yo quería Y levantar esa pobre casita donde yo vivía Amigos salen varios conocidos Doble cara, doble cara Al chile no confío porque luego te traicionan a la mala A la mala Soy desconfiado La vida me hizo así Pero al bergazo Les sigo hasta morir Varios se acercaban nomás mirando el billete Se borraban las sonrisas y se terminaba el cheque Pinche gente nomás cuando convenía Yo les tiraba la mano y los putos me la mordían No vale que eso Ahorita si tienes varios te estiman Pero si se acaba el pedo ni las morritas te miran Así de esas dudo que un noviente quiera Pa' que nos hacemos patos Nada más buscan la cheque Sigo tumbando al chile me la vivo bien relaj La vida que es una fiesta yo la voy a festejar Hago dinero nunca me voy a cansar Se me viene el pensamiento me quisieron humillar Se la pelaron ni se imaginaban que iba pegando Ya que ando al bergazo yo sigo facturando Póngase pilas que el karma se anda cobrando Pa' toda mi raza yo estoy el Brandon Ja 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 El rapero malo y el saico bebe Wicca Testo les presento Pa'l Brandon la versión uno Un saludo pa' sus jefes Pa' Ramiro y pa' Lucero Pa' sus tres carnales El Roy, el Saidi y la Kenia También un saludo pa'l Álvaro Pa' el de Saúl, pa'l Arturo Pa'l Marro Pa'l Char, el Prey Pa' los Cañacos Pa' Aarón Rodríguez de Camayagua Y pa' todo el barrio de Tepito También pa' toda la raza de Juelos Jalisco Y también pa' Zacatecas Agrega Y Matacilla Jalisco Ay, come Si marca's music Fly, el padrino de la nota Número J, el rapero malo po' No, 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 no